Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardivale, yo soy Leye y como estáis viendo vamos a ir a la granjita estaba justamente farmeando y he despertado al día siguiente y se ha escuchado un ruido extraño un ruido como si fuese el del meteorito, pero no era del meteorito porque el de meteorito se sabe cuál es cuando ya las he escuchado varias veces tú dices, hostia esto ha sido el meteorito entonces pues yo me he puesto a buscar, me he puesto a buscar por toda la granja, le he hecho fotos he mirado por arriba, por abajo y no lo veía, pero he venido aquí y justamente está aquí no tengo ni idea de lo que es, no sé lo que se puede hacer, caso la extraña hay algo carnoso flotando en el fluido, habrá que dejarlo aquí puesto yo lo voy a dejar ahora mismo así, no sé cuántos días tardará en abrirse, pero bueno, el vídeo lo vais a ver cuando se abra a ver lo que es, es una cápsula extraña, no sé lo que será la verdad, no tengo ni idea ni si es parte de algún evento o cualquier cosilla, pero bueno, lo dicho, lo dejo por aquí y ahora en cuanto que se abra, empezamos a, lo grabo otra vez de nuevo para ver qué es lo que es y si vosotros lo habéis visto, si os ha caído, si es difícil que caiga, no sé, no tengo ni idea, vale tampoco sé si se puede activar, yo creo que es un evento random, como igual que es el del meteorito que es totalmente random, igual que es el de la bruja e igual que es el de la hada que hace que tus cultivos se crezcan automáticamente entonces será un evento random, habrá gente que la haya tocado, habrá gente que no yo con todas las horas que tengo es la primera vez que me toca, así que a lo mejor una persona que lleve yo que sé, 10 horas, 20 horas al juego, pues ya le ha tocado y sabe lo que es pero, lo dicho, es totalmente random y creo que esto no se podrá activar de ninguna manera, vale así que ahora volvemos en cuanto que se abra y vemos lo que es hasta ahora, ok chavales, ya estamos aquí de vuelta ya ha parado, esto ya no está vibrando como antes pero, eh, es otoño ahora, porque me quedaba un día de verano nada más entonces hemos pasado al otoño y han pasado 3 días 2 o 3 días nada más, vale así que vamos a ver lo que es pero no hace nada cástula vacía y ahora que hacemos con esto que hacemos con la cástula vacía hola no entiendo para qué sirve cástula vacía no sé chavales, voy a seguir investigando voy a ir por todo el mapa a ver si hay alguna cinemática o algo especial pero, no sé no entiendo cástula vacía parte del cristal está roto lo que sea se ha ido o sea habrá que buscar por algún lado, ¿no? voy a recorrerme lo dicho voy a recorrerme todo el mapa y una vez que lo encuentre si encuentro algo si no lo encuentro no pasa nada os lo enseño, ¿vale? pero hasta que no se termine lo que es la cosa no voy a parar no voy a parar